Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy yo, su amigo Alberto Miranda, una vez más saludándolos de Level 7. Espero que se encuentren muy bien y como pueden ver en la imagen, hoy les traigo un nuevo unboxing de Wonder Woman, otra figura de Wonder Woman de la Justice League. Esta acaba de salir, ya está disponible en varios centros comerciales, así que aprovechen, está en un muy buen precio, creo yo. Aún no hago... bueno, no le he abierto porque este es un unboxing, obvio, pero lo que se puede ver es que es una muy buena figura. Bueno amigos, sin más, comenzamos. Pues bueno amigos, ya regresamos, aquí estamos, después de esta intro, y pues bueno, como pueden ver aquí está la figura de Wonder Woman, es nueva. Está basada por lo que veo en la película de Justice League, pueden ver el blister, veámoslo, déjenme quitar esto, veámoslo por atrás. Trae la imagen, los accesorios, trae un arco, trae como una red de captura, y pues bueno, un pequeño juguete. Algo para... son como ligas de plástico para lanzar. Acá arriba dice, Power Slingers. Digo, estas figuras son, como les digo, pensadas para niños. Pero la verdad es que, pues ya, luego, todo es coleccionable, y pues la verdad creo que por el precio vale la pena. Ya está en los centros comerciales, y sí, aquí vienen los, los escudos de, de los personajes. Wonder Woman, Batman, Superman, Aquaman, Cyborg, y Flash. Es de la, basado en la película de, de Justice League. Y pues bueno amigos, vamos a proceder a abrirla. Permítanme tantita, saben que la abro por estos lados. Para conservar el, el blister, vamos a usar a nuestro amigo el exacto. Uy, creo que ya no tiene mucho filo. Tantos, un boxing, permítanme tantito. Uy, sí está algo, algo duro. Listo, vamos a hacerlo con cuidado. Aquí, para que puedan ver. Ahí está. Ahora de este lado. Ahí está. Sigamos por acá. Ahí está. Listo. Tiene su chiste, como pueden ver. Ahora de este lado. Ahí está. Ya la tenemos abierta. Vamos a sacar la figura. Dejamos el blister a un lado. Aquí la tenemos. Como pueden ver. Se ve muy, muy bien. Vamos a acercar un poquito la, la cámara. Para que la vean mejor. Ahí está. Y, pues, como les decía, estas son los, son como ligas de, de, de plástico. Voy a soltar la cámara. Espero que no se mueva. Son flexibles. No son peligrosos para los niños. Espero que no, no sea tóxico. Tampoco. No, no, obvio no. Esos juguetes son, son de calidad. Viene protegido con estas burbujas. Vamos a traer diurex. No. Estos van aquí. Ok. Vamos a hacerlos a un lado. Aquí viene el arco. Ahora trae un arco. Como pueden ver. Aquí lo tenemos. Y se supone que estas. Es para agarrarlo así. Se pone aquí. Y se, se lanza. Ahí está. Ahí está. A los niños les va a divertir mucho. Ok. Y aquí tenemos. Su red. La verdad es que está, está muy bien hecha. Está muy padre. Es un color. Dorado. Que va muy de acuerdo. A su, por ejemplo, a su lazo de la, de la verdad. La verdad es que está, está muy bien. Está muy padre. Y lo ponemos aquí. Ahora vamos a sacar la, la figura. Y la verdad está padrísima. Por lo que puedo ver. Está muy bien hecha. Pongámosla aquí abajito. Para que puedan verla. A ver así. Y así. Y así. Ah, no quiere enfocar. Es lo malo de, de esto. ¿Cómo le hacemos? Ya sé. Aquí está. Como pueden ver la cara está, pues, bien hecha. No se parece mucho a la actriz que la interpreta en cine. Gal Gadot. Pero sí tiene una cara bonita. El detalle. La tiara. Buen detalle de pintura. Los labios, los ojos, las cejas. Como pueden ver, el cabello también tiene buen diseño. El esculpido está muy padre. El traje. Aquí estas, estas bandas que, que tiene. También está, está muy bien hecho. El traje. Las botas. Como pueden ver. Está súper de lujo. La parte de, de atrás. El cabello. Los brazaletes. La falda. Su cinturón. Aquí viene el lazo de la verdad. Pero lo pusieron color café. Bueno, ni modo. Los detalles están muy, muy buenos. Vamos a quitarlo. La cabeza se, se mueve bien. No parece que se safe. Los puntos de, de articulación. También son, son buenos. El color de la piel. Está muy, muy bien. Las piernas. Solo se mueven hacia adelante. Y un poco hacia, hacia atrás. Hay unos que no pueden girar hacia atrás. Esta sí. Las rodillas. Se doblan. Y en el pie no. En los pies no. Vienen, vienen fijos. A la altura del, del tobillo. A veces traen. Su articulación. Y se puede mover. Y. Los codos. Y. Las manos también. También tienen punto de, de articulación. Por el precio. La verdad es que está muy, muy bien. Está padrísima. Tiene buenos puntos de articulación. Se puede posar. Muy, muy bien. La verdad es que. Vale la pena. También está. Creo que dos versiones de Flash. Creo que dos o tres versiones de Superman. No vi ningún Cyborg. Viene un Aquaman. Que también trae un. Un tiburoncito. Está padre. Me gustó mucho el Aquaman. Y creo que de las dos versiones que vienen de. De Flash. Me gustó una. A ver si puedo comprar esa. De Batman vienen dos. También. Bien. Y viene. Ay. Si no mal recuerdo. Stephen Ward. También. El villano. También viene. La verdad está. Está padre. Si valen la pena. Estas. Estas figuras. Y la verdad es que me gustaría. Pues. Comprarla. Toda ser mi. Mi liga de la justicia. Pero pues. Poco a poco. Y. Aquí tengo. Para que puedan ver. Por ejemplo. Comparar. Son. Casi. Casi. Del mismo tamaño. Con esta de. DC Universe. No. Multiverse. Esta. Esta otra figura. La verdad es que no. No le pide nada. Están muy bien. Como pueden ver. Casi el traje es el mismo. Y pues no. No de Meritale. Una de otra. La verdad es que las dos. Valen mucho. Mucho. La pena. Ya tengo dos Wonder Woman. Quitemos a esta. Ahí está. Pongámosle su. Su arco. A ver cómo. Cómo se ve. Sí debe de ser de este lado. Así. Aquí está. Con su. Con su arco. Y pues bueno. Del otro lado. Podemos ponerla aquí en su mano. No es tan difícil. Aquí está. Ahí la tenemos. Con sus accesorios. La verdad es que luce bastante, bastante bien. Me encantó esta figura. Está muy, muy padre. Y pues la verdad es que se las recomiendo amigos. Si pueden adquirirla. Comprenla. Hagan su colección. Y. Pues disfrútenla. No hay de otra. Aquí se las dejo. Pues bueno amigos. Creo que eso es todo en este. Unboxing. Y pues bueno. Yo no les diré que le den like. Que se suscriban. Que comenten. O que compartan el video. Si les gustó. Ustedes sabrán que hacer. Hasta luego.